Tal vez uno de los casos más dramáticos y violentos en la historia policial del conurbano. Esto sucedió en Moreno y tuvo como protagonista a estos dos caballeros, ¿no? Sí. Y la víctima es Iván Díaz. ¿Quién es Iván Díaz? ¿Quién era, lamentablemente, que hablar en pasado Iván Díaz? Me voy a acercar a la pantalla para mostrarles la cara de Iván. Es el más jovencito. 30 años tenía este joven que trabajaba como personal de limpieza en un hipermercado. Y porque yo les decía que les vamos a contar la historia del crimen más brutal o de uno de los crímenes más horrorosos y brutales de la historia del conurbano bonaerense. Porque a Iván lo encontraron al costado de un bañado en el río Reconquista, en la altura de Moreno. Estaba prácticamente desmembrado. Le habían sacado los ojos. Lo habían cortado con un bisturí. Le habían sacado parte del intestino. Así de brutal fue este crimen. Veíamos esas imágenes de policía científica trabajando. Sí, exactamente. Ahora vamos a mostrar absolutamente todo porque es una historia realmente con aristas muy, pero muy fuertes. ¿Y quién cree la justicia que es el acusado? O que es el culpable, en realidad. El asesino. Acusado. ¿Quién cree que es el asesino? Y me acerco de nuevo a la pantalla. Este hombre. ¿Quién es este hombre? Se llama Fernando Ambrosio. Otra edad. Él sí está vivo. Otra edad. Está detenido. Un poco más grande, ¿eh? No te creas que tan grande. Sí. Tres años tenía este hombre. Parece más grande. Sí, sí, sí. Tienes razón, parece más grande. Y la víctima parece más chico. Iván tenía 30. 30. Exactamente. Hasta acá él presentaba la situación. Un crimen espantoso. La víctima y el victimario, por lo menos eso es lo que cree la justicia, mañana se va a hacer el juicio de este caso. Ahora, ¿qué historia hay detrás de este caso? Es una historia de un amor clandestino según lo que investigó la justicia. Para la familia de Iván hay cosas que no les termina de cerrar y no cree. Yo acá les voy a contar la reconstrucción que hizo el fiscal Federico Soñora. Para llegar a esa conclusión que hizo la justicia. Iván es la víctima. Es la víctima. La víctima. Eso es bueno aclarar. La familia no cree, entonces viene esa historia. Claro, exactamente. ¿Qué es lo que dice la acusación? Que Iván y Fernando eran amantes. Sí. Porque Fernando también trabajaba en un hipermercado en la zona de Mataderos y ahí aparentemente lo conoce Iván. O en realidad uno lleva a trabajar al otro, al hipermercado. Y finalmente se enamoran. Ajá. Tienen, según lo que dice la fiscalía, un amor clandestino. ¿Por qué? Porque Fernando, este hombre, estaba casado. Y tenía un hijo o tenía dos hijos y estaba esperando uno. La mujer estaba embarazada. Tenía un vínculo ahí con una mujer. Tenían un amor clandestino. Sí. Y eso fue en el año 2016. Hasta que en un momento a Iván, la víctima, lo terminan echando. No lo terminan echando. Lo terminan moviendo de una sucursal del hipermercado a otra sucursal del hipermercado. ¿Y por qué había sucedido eso? Porque aparentemente los habían encontrado teniendo algún tipo de relación sexual en horario laboral. Entonces, después, quien termina siendo la víctima, lo mueven a otra sucursal. Lo vuelven. Exactamente. Perfecto. Esta es la reconstrucción, insisto, que hace la justicia. La familia de Iván cree otra versión de los hechos y lo respetamos y los vamos a escuchar. Claro, después contamos también qué es lo que piensa la familia, ¿no? El expediente. Exacto. ¿Cómo sabe la justicia esto? Sí. Porque lo contó una empleada que conocía a Iván. Una empleada del hipermercado que dice, sucedió esto. Iván, lo mueven por esta situación. Claro. Muy bien. Fernando Ambrosio, esta es la víctima. Esta es la víctima, Iván. Fernando Ambrosio, algunos meses después, se presenta en la casa familiar de Iván. Sí. Con su mujer embarazada. ¿Y qué le dice Fernando Ambrosio, este hombre, a la familia Iván? Che, que Iván no moleste más. Porque Iván le está mandando mensajes a mi mujer y está inventando que nosotros tenemos una relación. Dice, este hombre, le dice a la familia Iván. Y eso es mentira. Claro. Dice. O sea, va el presunto asesino a la casa de la víctima con la mujer montando una escena, los niños y la historia. Diciendo, él está inventando que nosotros estamos en pareja y que esto y que lo otro. Y eso es todo mentira. Avertir a la familia. A la familia. Dice, che, que Iván no nos moleste más. Claro. Porque, ¿qué es lo que decían estas personas? Que luego, insisto, lo reconstruyó la justicia. Que Fernando Ambrosio le plantea a Iván dejar la relación clandestina que tenía. Claro. Y que Iván, aparentemente, y según la denuncia que el hombre hizo en ese momento, que también le dice la justicia, Iván le mandaba mensajes a la mujer. Claro, lo extorsionaba a este hombre. Mandándole mensajes a la mujer diciéndole, vos sabías que sos, este, que vos sabías que sos cornuda, vos sabías que, bueno, acá está la frase textual, ¿no? del expediente. Gorda, cornuda, Fernando te va a dejar, Fernando no te quiere. Esto es lo que la mujer declara y dice, Iván nos volvía locos a nosotros, supuestamente. Pero está confirmado que mandaba los mensajes, este chico. Claro, exactamente. Dice, nos volvía locos y nos mandaba esta situación, nos mandaba estas cosas. ¿Cuándo se crea la denuncia? El 17 de abril del año 2019. O sea, estando los dos en vida, ya había un conflicto abierto. Había un conflicto. Cuando el mayor decide cortar el vínculo y el otro, ¿eso estará confirmado de los mensajes y eso? El fiscal, por lo menos en la elevación a juicio, lo pone como confirmado. Ah, como confirmado. Bueno, porque sería un WhatsApp o cosas por el estilo. Exactamente, un amor clandestino que se termina y aparentemente uno de ellos, Iván, chantajeando, extorsionando de alguna manera o actuando por despecho contra Fernando Ambrosio. Exacto. Esto es el 17 de abril. ¿Qué pasa el 19 de septiembre? Igual, violento aparecer en la casa con la mujer, porque para eso tuvo que contarle a la mujer lo que estaba pasando. Bueno, la mujer recibía los mensajes, ¿no? Exactamente, mirá esto. Fernando, ahí está. Denunció a Ambrosio, denuncia a Iván Díaz por chantaje cinco meses antes del crimen. Él está casado y tiene hijos. Lo denunció por chantaje y amenazamiento. Quería que con eso se acaba de encima el tema. El 19 de septiembre del año 2020, pongámonos en fecha, 19 de septiembre del año 2020, aparece muerto, el 20 de septiembre aparece muerto Iván. ¿Y qué pasó la noche anterior? Claro, y ahí hubo una ventana de cinco meses. Cinco meses, exactamente. Entre lo que fue la denuncia, la aparición en la casa con todo eso y la muerte de este chico. Y la aparición del cuerpo. ¿Qué pasó un día antes? ¿Qué es lo que reconstruye la justicia? Que Fernando Ambrosio contrató por 3.000 pesos a un hombre llamado Jonathan Gaitán, alias Mosquito. Ajá. Que ahora lo vas a ver la foto. Un cómplice. Le paga 3.000 pesos. Escuchen esto. Miren dónde vamos a entrar ahora, ¿eh? Porque son imágenes realmente complejas. Esto que es una... Bañado del río Reconquista. Del río Reconquista. Exactamente. Ahí nace el río Reconquista. La empresa Rollero está en ese lugar. Exactamente. Ahí lo vemos con poca profundidad, pero una zona también bastante abandonada, por cierto, ¿no? Sí, 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 sin duda. ¿Qué es lo que hace la noche anterior según la reconstrucción? Fernando Ambrosio lo contrata a Jonathan Gaitán. Sí. Le paga 3.000 pesos y ¿qué le dice? 2.016. Exactamente. No, esto ya es 2.019, 2.020 ahora. Este es Gaitán. 2.019, perdón. Este es Gaitán. Este es Gaitán, exactamente. ¿Qué es lo que le dice? Necesito asustar a alguien. Ah. Le dice, metete en el baúl del auto, que yo voy a pasar a buscar a una persona, la vamos a llevar a un lugar y ahí la asustamos, le pegamos y la asustamos. Igual un vínculo bastante particular, ¿no? Porque uno aparece en la casa del otro para extorsionar, el otro contrata a un apretador para apretar. La verdad que es un vínculo complejo, ¿no? Aparentemente, según la reconstrucción, efectivamente, con este hombre Jonathan Mosquito Gaitán en el baúl, Ambrosio lo pasa a buscar a Iván. Se aprovecha de que Iván, evidentemente, estaba enamorado de él. Estaba enamorado. Lo lleva hasta el Ría Reconquista. Mirá, esta es parte de la declaración de Mosquito. Dice, yo estaba trabajando en la casa de Ambrosio. Ah, esto es lo que declara el señor este, Mosquito. Sí, y él me ofreció 3.000 pesos para que lo ayude a asustar a alguien. Le dije que sí y me pidió que me esconda en el baúl de su auto. Bueno, después veamos qué significa asustar. Pasamos, dice este Mosquito, que es el que relata y es el testimonio clave, porque es el que finalmente se termina quebrando y termina contando. Dice, pasamos a buscar a este chico por Iván, por el centro de Merlo y fuimos hasta el dique Rogero. Que es el lugar este que estamos viendo. Exactamente. Del río. Yo estaba en el baúl, pero estaba abierto e iba viendo lo que pasaba. O sea, cuando estábamos ahí, Ambrosio se bajó con el chico y empezaron a discutir. Se escucharon gritos y golpes. Y golpes. Dice después este hombre que lo metieron en el baúl. Me dice que sabe que lo ayude a meter el cuerpo en el baúl. Lo hicimos, recorrimos unos 300 metros hasta que descartamos el cadáver. Ah, bueno, pero una cosa era darle un susto y una cosa... No era un susto. ¿Lo matan ahí? No era un susto, precisamente. ¿Qué es lo que cree el fiscal? Que en realidad lo que hicieron entre los dos fue llevarlo hasta el dique Rogero, que lo asesinaron ahí, usaron bisturí para asesinarlo, que le hicieron todas las atrocidades que se pueden pensar. Miren esto, le arrancaron los ojos. Con seis puñaladas, le sacaron los intestinos. Lo metieron efectivamente adentro del baúl y después lo arrojaron a este sector donde finalmente terminó apareciendo. Un sector con mucha basura, con agua, por supuesto, turbia, no podemos pensar otra cosa, hasta que finalmente termine siendo encontrado. Lo tiran ahí, los dos. Los dos. Fernando Brocio y Mosquito Gaitán. Ahí está. Lo tiran ahí. Además viene el lugar para encontrar, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo terminan cayendo? ¿Cómo la justicia se da cuenta de toda esta situación? Una vez que encuentran el cuerpo, hablan primero con la familia y la familia de Iván les menciona y dice, ah, sí, ¿te acordás que una vez vino un hombre con una mujer embarazada? Evidentemente tenía algún tipo de problema con Iván, pero no sabemos quién es, no sabemos cómo se llama, no sabemos nada. Recordaron que a medida de su casa, este hombre con la mujer y el nene o la nena. Exactamente, no sabían quién era. Lo que terminó por cerrar el círculo fue la declaración de una empleada que valientemente, como te contaba al principio, contó. Compañera de Iván. Compañera de Iván y de los dos en realidad. Perdón, esto es increíble porque lo descuartizaron. Sí, lo descuartizaron, fue tremendo. Esa mujer cuenta y dice, sí, yo sabía que tenía una relación, que a él lo mueven y demás. Después la justicia con el nombre. Ya empieza a atar. Empieza a atar cabos, lo detiene, Ambrosio detiene a Gaitán y ahí llega la declaración clave, fundamental, que es la de Teresa, la esposa de Ambrosio, que es la que cuenta este entramado de supuestos chantajes y demás. Claro, y ahí aparece Iván de por medio. Atención con esta declaración que es muy importante, la esposa del acusado. A finales del 2016 se comunicó conmigo un chico llamado Iván, dice esta mujer. Para decirme que estaba de novio con mi marido. Le pregunté a Fernando y me dijo que nada que ver, el marido se lo negaba. Yo le creí, pero al tiempo esta misma persona me manda a mi celular fotos de mi marido sin ropa que evidentemente él le había mandado. Esto es lo que cuenta la mujer del acusado y detenido. Exacto. Dice, todo este conflicto es por esta situación. Este testimonio empieza a juntar a Fernando con Iván. Porque ¿qué le da este testimonio? Le da el porqué. Exacto. Le da una explicación de por qué este hombre termina asesinando brutalmente a Iván. Exacto. Bueno, había una situación previa que es esta. Nos separamos por unos días, dice la mujer. Sí. Cuando Iván le escribió. Por segunda vez que le manda la foto. Exactamente. Nos reconciliamos. Le pedí que me dijera la verdad a Iván, pero me lo siguió negando, dice esta mujer. Solo me confesó que se había confundido. Que se pasaba en alguna foto, sino mucho más que eso. Cambiamos los celulares y nos olvidamos. Claro. Dice esta mujer. De esto que pasó en el 2017, después fueron, 2016, después fueron pasando los años. Sí, le confirmó que se conocían. Que se conocían. Por eso es tan importante este testimonio. Y luego cuenta esta mujer que efectivamente Iván, según su testimonio, volvió en el último tiempo a mandarle y a contactarlos a través de Facebook. Y es ese momento en el cual ellos hacen la denuncia, cinco meses antes del asesinato. Esta mujer ya empezó a creer la versión, hace la denuncia después de un intento vía Facebook. Vía Facebook, exactamente. Porque ya tenía los celulares cambiados, los celulares bloqueados. Hasta que finalmente termina por hacer la denuncia. Y cinco meses después cree la justicia que Ambrosio se aprovechó de la confianza que tenía con Iván, lo llevan hasta ese descampado y lo termina asesinando. ¿Para qué? Para que Iván supuestamente, supuestamente, no lo siga molestando con deschavar su sexualidad a la familia. Esto es parte de lo que cree la justicia de la reconstrucción. Muy compleja. Esto es lo que piensa la justicia. Pero que, esto es lo que piensa la justicia. Por eso digo, la familia de Iván dice, él es un chico, él era un chico muy introvertido, muy tímido, nunca podría haber amenazado a alguien, esto es mentira, él no tenía la relación con él, a él le hacían bullying en el trabajo y esta persona lo termina asesinando porque estaba obsesionado con Iván. Ellos descreen de la versión de la justicia. Pero esto que acabamos de contar es tal cual como está dentro del expediente. Y además declara la mujer de este hombre, vio fotos, recibió los llamados. O sea que hay una tercera persona que opina del caso, más allá de los implicados, aunque este chico no puede. Es la mujer del imputado. Y yo insisto, el fiscal toma todo esto, reconstruye esta historia, cree que fue así y lo eleva a juicio, juicio que va a empezar en el día de mañana. Está detenido este hombre y el cómplice. Está detenido el cómplice, que es un changarín de la zona, que este asesino le pagó 3 mil pesos para que lo ayude a darle un susto que se fue de las manos. Igual, punto número uno, la familia iba a denunciar la desaparición. Punto número dos, en un lugar así, por más abandonado que esté, el cuerpo iba a aparecer. Porque tiraron el cuerpo así nomás, ¿no? Sí, por supuesto. Miren el lugar. Eso iba a terminar apareciendo. Un crimen planificado, pero mal planificado, muy mal planificado, porque evidentemente se descubrió. Claro, yo no sé si improvisado también. Vamos a sumarlo a variar o vamos a hablar un rato sobre este tema, porque hay muchos detalles. Vamos a tener en cuenta también la versión de la familia de la víctima. Es fundamental eso, porque la familia dice esto. Ve otra cosa. La familia ve otra cosa. Un chico con bullying de por medio, depreciado, maltratado en su trabajo. Exactamente. Una historia realmente muy, muy llamativa. Nada justifica la decisión final de matarlo, descuartizarlo y dejarlo... Habla del poco valor por la vida humana, ¿no? Digo, si vos sentís que realmente alguien te está extorsionando, andá a denunciarlo, pero llegar a esto, a contratar un sicario, ¿no? Para darle un susto. A ver, esto nos remite a casos temáticos. Por ejemplo, el caso Cabeza, ¿no sé? Tremendo. Cuando contrataron a aquella banda para darle un susto a José Luis y lo terminaron asesinando. Lo que ustedes recuerdan, bueno, en este caso, fíjate vos, que estaban munidos de bisturís y demás y fue todo premeditado. Vamos a presentar a Marta, que es la mamá de Iván, y vamos a escuchar, en este caso, una familia destruida a partir de lo que pasó porque Iván fue asesinado. Hola, Marta, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes. Un gusto grande, un gusto grande. Bueno, aquí Martín Candarafe estaba presentando el caso, lo que sostiene la justicia. Mañana comenzamos el juicio con dos detenidos, pero, por supuesto, ustedes, que son la familia de Iván, tienen una versión y habrán reconstruido también en todo este tiempo lo que pudo haber pasado. ¿Cómo crees que comenzó, Marta, todo esto? Bueno, sí, la verdad que nosotros estamos muy mal. Psicológicamente, todos estamos mal. Sí. Bueno, en realidad, el tipo planeó todo, porque el tipo es un psicópata. Porque él, ¿qué hizo? Yo lo conozco cuando él vino a mi casa haciéndose pasar como que era del ART para ver a mi hijo, porque él estaba con ART, porque se había accidentado el dedo. Ah, bueno, vamos a ir por partes porque vamos a tener muchos detalles. O sea, Iván tenía 30 años, tu hijo vivía con... No, 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 no. Mi hijo tenía 24 años. Ah, 24. Ah, 24, parece que era joven. Nos daba aspecto de un chico más joven. Tu hijo, 24 años. ¿Trabajaba? Sí. ¿Y ustedes no estaban al tanto de su vida sentimental ni nada por el estilo o vos nada? No, él trabajaba en un chico muy trabajador, amaba la vida, lleno de proyectos. Y, bueno, nosotros no estamos al tanto de su vida sentimental. Obvio, un chico grande. ¿Me entiendes? Exacto. Bueno, yo conozco a este tipo cuando él vino haciéndose pasar, que era del ART, que venía a ver a Iván Díaz. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, pase, pase, visite a Iván Díaz. Bueno, después se fue. Después la próxima, hubo un próximo, que vino el tipo, este hombre Ambrosio, vino amenazándome, diciéndome que mi hijo no se meta en su vida y no sé qué otras cosas más. Claro, eso está en el expediente, Marta. ¿Aparece este hombre con su mujer y un hijo, una hija o algo así? Un embarazo. ¿Un embarazo? Mira, yo lo vi a este hombre que estaba él y había una mujer que estaba ahí en la esquina en un auto. Claro. ¿Y fueron a tu casa directamente a hablar con vos o a hablar con Iván o a hablar con tu familia? ¿Cómo fue esto? Exactamente. Eso fue por segunda vez. Por segunda vez. Ya raro, ¿no? Porque de ser un hombre del ART aparece después para extorsionar ahí a tu hijo o advertirlos a usted. Exactamente. ¿Y qué fue lo que te dijo? Exactamente. Iván, ¿de qué lo acusaba en ese momento? Cuando él va allá por segunda vez, ¿qué es lo que les plantea a ustedes? Él me viene y me dice, ¿está Iván? No, le digo, porque salió mi hijo. Ya había salido y se había ido al banco. Entonces le digo, no, no está. Le digo, él salió. Ah, dice, bueno, mira, yo soy la pareja de él y, bueno, quería que su hijo hable con su hijo para que no se meta en su vida. Algo así me dijo. Ajá, pero se presentó, perdón, se presentó como la pareja de tu hijo. Claro, se presentó como la pareja de mi hijo. Claro. Entonces yo le dije, yo no tengo nada que hablar con vos, le digo. Creo que eso, lo que es sentimental, la tenés que ver con Iván. Sí, supuestamente era él. Bueno, después se fue, ¿sí? Porque mi hijo no estaba. Pero vos viste que había una mujer, había una mujer en un auto esperándolo. Sí, había una mujer ahí, sí, había una mujer y había un auto. Bueno, te hago una más y lo dejo a mis compañeros, pero cuando llega Iván del banco, vos le contás lo que pasó y qué hace Iván. No, él me dijo que no tiene, no, quédate tranquila, mamá, no pasa nada. Eso es lo que él me dijo. Pero yo le comenté que había venido este hombre a prepotentear, así todo prepotente, como diciendo, no, yo me quedo a esperar a Iván porque... Ah, me quedo a esperar. Claro, y vos te diste cuenta, ¿era supuestamente para vos el mismo que había venido por la ART o no te diste cuenta que era el mismo hombre? Y la verdad, como yo no lo conocía, yo después, cuando ya pasó todo, yo ahí, cuando me mostraron las fotos que este tipo, este Ambrosio, lo hostigaba a mi hijo en el trabajo, ¿sí? Ahí me muestran las fotos, Marta, a ver si conoces. Bueno, ahí yo, el clic, digo, pero este hombre, yo la conozco, lo conocí cuando vino a hacerse pasar. Primero por la ART, la segunda vez, amenazándome, sí, me vino a amenazar, porque esa es una amenaza para mí. Para venir a pararse ahí, venirse a pararse ahí en la reja, así agarrándose, haciéndose el prepotente, eso es una amenaza para mí. ¿Usted cree en lo que está en el expediente de que su hijo le mandaba mensajes a la mujer de él, que le decía, que le mandaba las fotos? ¿Usted cree en esa versión de lo que en principio dicen los acusados y es lo que en definitiva la justicia toma, por cierto, como móvil, como el porqué del crimen? No, la verdad que yo no creo, porque él, bueno, tiene su pieza, tenía su vida privada, ¿sí? Él vivía solito ahí en su pieza, y no, yo no lo creo, la verdad que era un chico tan, o sea, amaba la vida, era tan tranquilo, no lo veíamos nosotros como que si él tenía para hacer esas cosas, la verdad que no. Después, 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 no terminé, déjeme terminar, por favor. Entonces, cuando a mi hijo le roban el celular, mi hijo, bueno, me pidió el celular para que quería mandar mensaje, ¿sí? Bueno, entonces, después, a largo tiempo, este hombre me llama por teléfono, amenazándome. Ah, te llama. Claro, a Ambrosio le quedó en su celular, porque mi hijo no tenía, porque le habían robado, por eso se quebró el delito por luchar para que no le quiten su celular, pero lo terminaron robando igual. Bueno, me llamó dos veces por teléfono, ¿sí? Diciendo que él, que gracias a él, mi hijo tenía trabajo, que dígale que su hijo lo que está haciendo está mal, una cosa así. ¿Vos le preguntaste alguna vez a Iván si qué pasaba o si él estaba haciendo algo para supuestamente molestarlo a este hombre? Vayamos a la parte donde todavía no imaginamos que podía pasar lo que pasó, que es el asesinato de tu hijo. Yo, mi hijo, yo hablé, le dije, si vos, este, si tenés algo que ver con esta persona, qué es lo que hay, contame, le dije, o que me cuente cuando él pueda, cuando, no sé, cuando él, cuando él quiera. Claro, claro, claro. Él me dijo que no, no tiene nada que ver. No, me dijo que no, ma, quédate tranquilo. No, nada, no es nada, ma, quédate tranquila, me decía, nada más. Y bueno, yo creía en mi hijo porque no lo veía. Obvio, obvio, más uno, como decís vos, pregunto hasta cierto un punto porque es la vida de él, salvo que haya alguna inseguridad. Claro, a parte sí, es su vida privada, así sea, un suponer que haya sido así. No tenía por qué hacerlo lo que le hizo, quitarle la vida y hacerle todo lo que hizo, ¿me entiende? Exacto. Bueno, tenemos entonces el relato de lo que fue pasando. El relato de que el hombre es un psicópata. No, seguro, y mañana vamos a tener el juicio. Ahora vamos a lo siguiente. Sí. ¿Vos creés que Iván y este hombre se habían dejado de ver y repentinamente, porque este hombre decía que tu hijo lo hostigaba, lo va a buscar y lo termina asesinando ahí al costado del río? ¿O vos veías que había algún tipo de contacto, vínculo? ¿Qué pasó en esa ventana, en ese tiempo entre que supuestamente ese vínculo se rompió? La verdad que yo a mi hijo le vi una vida normal, ¿sí? Él jamás faltó al trabajo, ¿sí? Era un reloj de salir de trabajar, volvía de trabajar, o sea, no... Cumplía. Yo la veía a mi hijo un chico de bien y él siempre fue un chico de bien. Ajá, y no se habló más en la casa del caso del tipo este que el del RT, el que nos vino a apretar. Vos nos preguntabas, ¿se terminó ese tema ahí o cada tanto surgía algún problema? No, no, eso se terminó ahí porque él me dijo que no tenía nada y bueno, ya está. ¿Eso qué le voy a andar preguntando? Es la vida privada de él. Seguro. Acá con mis compañeros, con Mariano Jessy, con Martín Cataraz, veíamos una única parte que uno también la puede llegar a entender porque cuando hay una cuestión de sentimiento, de amor de por medio, se pueden hacer cosas equivocadas. ¿Vos creés que Iván en algún momento ante la ruptura en este vínculo le mandaba a la mujer del asesino algún tipo de mensaje o algún tipo de foto o algo para que generara un conflicto en esa pareja? No, la verdad que no sé. Ah, porque esto es lo que dice el juez, ¿no? Claro, por supuesto, el fiscal. No estoy en la mente de... no estuve en la mente. No, es lo que dice el fiscal, chicos. Es lo que reconstruye el fiscal. Claro, el fiscal dice eso. Claro. Sí, sí, eso estaba leyendo yo ahí, había leído eso. Ajá. Pero la verdad que no, no, no sé, no. ¿Vos no sabés si Iván hizo eso? No, no lo sé, no sé si hizo. Y el día del encuentro, esto le pregunto a Marta y a Martín, que siguieron, Mariano, mucho el caso. ¿No había vínculo y repentinamente aparece este hombre y lo va a buscar? No termina de quedar claro si había vínculo. No queda claro, ¿no? No, lo cierto es que este hombre lo llama a Iván, le dice, te voy a pasar a buscar para que vayamos al río Reconquista y al Rollero para poder hablar tranquilos. Sí. Efectivamente lo pasa a buscar, por la zona creo que de Merlo, si no me equivoco. Y ya va con el cómplice en el baúl. Va con el cómplice en el baúl, lo llevan engañado hasta ese lugar, hasta ese descampado, y ahí finalmente lo terminan asesinando brutalmente. ¿Iván no comentó nada ese día que se iba a encontrar con este hombre o nada distinto? No. No. No, 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 para nada. Él siempre, él se iba siempre, porque ese día era su franco. Ah. ¿Me entiendes? Él siempre salía, se iba, volvía más tarde. Sí, sí, sí. Pero yo no le voy a esta pregunta, ¿dónde va el chico? ¿Qué hora venís? Es un chico ya adulto con su vida, o sea, a ver si me explico, ¿no? Sí, no, además no se pregunta. El episodio que se hace pasar por el emisario de la RT. Fue posterior, digo, a la andanada de encuentros, o esto fue casi sobre el final, el tema de este? Claro, ¿por qué va con esas cosas? Claro, claro, la persona que lo buscaba a su hijo. Mirá, te vuelvo a repetir. Él vino haciéndose pasar acá por la RT, ¿sí? Que venía a ver a mí, a Iván Díaz, soy de la RT. Bueno, le digo yo, pase, pase, mi hijo está adentro. Bueno. Después tuvo que venir un rato y se fue, ¿sí? Eso fue la primera, ¿sí? La primera vez que yo veo a este hombre. Después la segunda, como te expliqué, que vino con la mujer, con las amenazas, en la primera no hubo amenaza, nada. Llamativo hacerse pasar por alguien de la RT. Muy llamativo. Tal vez ahí... Se hubiera compañero de trabajo y... Claro, soy un compañero de trabajo, pero tal vez ahí había algún tipo de conflicto y se hizo pasar para entrar a la casa, porque si no, ¿para qué va a inventar esta historia, Marta? ¿Para qué va a inventar esta historia si tu hijo estaba ahí? Bueno, ahí está la mente perversa que tiene este hombre, ¿no? Ahí está, ustedes se dan cuenta, porque dicen hostigamiento, que mi hijo hostigaba, pero ¿quién hostigaba en realidad? Era este hombre, porque se atrevió a venir a entrar a mi casa. A ver, vino a entrar a mi casa, haciéndose pasar por la RT. No sé cómo se inspectó. Sí, como un empleado de la RT. Claro, un empleado de la RT. Venía a ver si realmente Iván estaba acá, si realmente está con el dedo lastimado y todo eso. Porque había tenido un accidente, claro. Había tenido un accidente y aprovecha... ¿Iván no podía salir de la casa por el accidente? Sí, él podía salir. Pero por eso, ahí mismo, a eso vamos. El tipo, ¿qué tanta necesidad tenía de venir a hacerse así, a hacerse pasar por él? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Es un psicópata. A ver, el tipo es un psicópata. Vamos a hacer una cosa, Martín. Vamos a hacer una cosa. Planeó, planeó. Claro, planeó todo esto, pero hubo un desencadenante, Marta. Y ahora le voy a pedir a Martín que haga una breve recopilación, porque se va sumando gente que nos ve y tal vez no tiene todos los puntos muy claros. Y estamos hablando con la mamá de la víctima, un jovencito de 24 años que fue asesinado por otro hombre en un vínculo sentimental. Pero hay que ir viendo las distintas etapas de todo esto para llegar a lo que plantea la mamá. Un psicópata que termina contratando a otra persona, lo matan, lo dejan tirado ahí y lamentablemente para la familia reconstruye todo esto porque mañana va a juicio. Pero hagamos un breve tipeo de lo más importante para la gente que se fue sumando. Estamos hablando de Iván Díaz, el hijo de Marta, de 24 años, y de Fernando Ambrosio, de 33, que, según lo que se cree en la investigación, tenían una relación, algún tipo de relación. Claro. Supongamos que eran amantes, pero tenían algún tipo de relación. Ellos trabajaban juntos en un hipermercado en la zona de Mataderos, donde aparentemente algo sucedió, dice una empleada que los conocía, que aparentemente los encontró en alguna situación comprometedora entre ellos, y por eso a Iván lo termina mandando a otra sucursal del hipermercado en la zona de Villa Tesey. Dicen los familiares del ahora acusado que Iván en ese tiempo amenazaba o le mandaba fotos a la mujer de Ambrosio diciéndole que, mirá, tu marido está conmigo, tu marido es gay, tu marido es homosexual, tu marido te hace cornuda. En ese tiempo aparece, como recién explicaba Marta, Ambrosio, en la casa de Iván, primero haciéndose pasar como empleado de la ART. Luego aparece con su mujer, embarazada, según lo que consta en el expediente. También aparece en la casa diciéndole que Iván lo deje de molestar. Ese es el lugar donde trabajaba, y ese es el lugar donde Iván aparece asesinado. En el medio de todo esto, según explica la mujer del ahora acusado, Iván seguía molestándolos y amenazándolos. Hacen una denuncia por hostigamiento contra la víctima, y cinco meses después, Ambrosio, junto con un cómplice, termina asesinando a Iván de una manera brutal, horrenda, y descarta el cadáver en el río. Exacto. Marta, ¿vos lo veías a Iván en algún tipo de problema, inquieto, enamorado en algún momento? ¿Notabas algo distinto en ese tiempo o no? No, la verdad que no. No, no, yo lo veía normal como siempre a mi hijo. Ustedes dijeron, porque te pregunto, porque hay la versión en la justicia también, que Iván sufría bullying, que tenía algún problema en el trabajo. ¿Esto es cierto? Ah, sí, sí. A él no hacían bullying, se burlaban de él, ¿sí? Eso es lo que lo declaró esta chica, la compañera. La compañera. Ah, ese es un buen punto, la compañera. Sí, claro, que decía, que la compañera lo que decía, la compañera lo que decía, perdón Marta, es que hasta inclusive le ponían un apodo. Ah, y lo molestaba. Claro, con un repositor le ponían un apodo muy feo. Claro, o sea, la pasaba mal. Lo molestaban con su sexualidad. Sí, sí, la pasaba mal. La pasaba mal. La pasaba mal. Y por eso mismo le cambiaron de trabajo. Él estaba antes, el primero allá en Matadero, después la pasaron a Villa T6. Claro. ¿Y qué contó la compañera de Iván sobre el asesino? ¿Dijo algo de este tipo? Sí, me dijo que ella veía que este Ambrosio lo hostigaba, lo buscaba a él, y mi hijo se ponía muy incómodo, se ponía nervioso, y le había dicho en una ocasión que él iba a dejar de trabajar, se iba a buscar otro trabajo porque estaba cansado del bullying, que lo hacían, y que, bueno, se burlaban de él. A mí lo que me llama la atención, y Marta y acá mis compañeros pueden ayudar, porque supongamos que este hombre quería mantener oculta la relación con Iván, en un momento tiene que comentárselo a la mujer que era su pareja o que lo acompañaba, pero va a la casa de Marta y dice, vengo a contar que soy la pareja de Iván. Es llamativo que cuente eso, porque supuestamente esa persona hace una puesta en escena que vaya a la casa de Marta y que le diga, vengo acá a presentarme como la pareja de Iván, es medio llamativo porque él mismo comienza a meterse en la trama, ¿no? Claro, exactamente, es llamativo. Haciendo sin pasar por un serio. Él mismo, o sea, él mismo viene, busca, busca a mi hijo, ¿me entienden? Claro. ¿Para Marta? Él viene a buscar a mi hijo, sí. Cuando a su hijo lo pasan del hipermercado en Mataderos al hipermercado en Villatecey, esta empleada cuenta que esta situación se da porque lo encuentran teniendo algún tipo de relación sexual con Ambrosio y por eso lo terminan trasladando de sede a él. Claro, en el lugar de trabajo. ¿Su hijo le contó eso como motivo? ¿Qué les explicó de por qué lo habían trasladado a él? No, me dijo que se cambió porque, bueno, porque le quisieron cambiar y a él le quedaba bien porque era más cerca del trabajo, porque allá en Matadero era muy tras mano. Claro. Cuando lo matan a Iván, cuando lo matan a Iván y te cuentan la noticia que para la familia habrá sido terrible y para vos como mamá, ¿sospechaste en algún momento que podía venir por este lado o que era un hecho que no sabías de dónde venía? No, era un hecho de que no sabíamos de dónde venía, ¿entiendes? Nosotros no sabíamos absolutamente nada y gracias a Dios agradezco que apareció la excompañera de mi hijo, ¿sí? Creo que ya falleció. Y ella declaró y ahí nos cerró todo. Me mostró la foto, a ver Marta, fíjate esto, ¿conoces a esto así? A ver, fíjate este hombre y vi la foto, le digo, sí, este hombre, yo lo conozco porque él vino acá, vino dos veces. Claro, claro, esa compañera fue clave, viste que siempre en el camino aparece alguien para solucionar todo. Ella fue clave. Hagamos una cosa, sí, Mariano, y antes de pedir a Marta, contá un poquito cómo se caratula esto y cómo sigue mañana. Estoy escuchando a esta mamá y la verdad que uno no puede dejar de ponerse en la piel de una mamá. Pobre gente, obvio. Fundamentalmente por el desenlace, el final que tuvo. La verdad que la acompañamos y nos sorprende que usted relate esto, pero imaginamos que todos los días debe haber un vacío muy grande en su casa. Exacto. Otra cosita más, lo que nos contó esta chica, nos dijo que a Ambrosio él trabajaba en Devoto. Ahí dice que lo vieron con un chico jovencito también y el chico jovencito ese apareció quemado en su casa. Ah, atención, o sea, habría otro caso, ¿eh? Claro, ese sería otro caso, pero no sé, dice que quedó en la nada, ¿me entiendes? Entonces, a ver, qué casualidad que este hombre, este psicópata, andaba con un jovencito, ¿sí? En el auto o camioneta, creo que en el auto, mostrándose y de repente aparece este chico quemado en su casa. Claro, claro, claro. Bueno, este es un tema importante. Marta, te mandamos un beso, gracias por atendernos. Sé que empieza una etapa compleja la del juicio, pero les permitirá a ustedes estar más tranquilos y se hace justicia. Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Y lamento lo que pasó. Justicia, pido justicia por mi hijo. Gracias y muy amado. Chao, Marta, un beso grande. Chao, hasta luego.